Te jodan, te jodan, se haría un mundo Eh, 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 tú, 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 ¿dónde vas? ¿dónde vas? Tranquilo, venga ahí Eso se... Tengo entendido que explotan así porque sí, ¿no? Vale, ¿explotan así porque sí? Es que son mongolillos, eh Son de Mongolia, de Mongolia profunda Ay, sí, papi, dámelo todo ¿No se mueren? No voy a gastar más en vosotros, eh ¿Que sí? No, no voy a gastar más No voy a gastar más en ellos Tío Tío Pero, ¿por qué? Yo recargo todo el rato, eh Jeje ¿Ya? No, 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 no Ahí está Dame Deme, 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 soy viejo, deme Ahí está el tío Y un poquito de... Va a aparecer el gigante seguramente, así que voy a hacer checkpoint si me dejan No sé si esto me dejan hacer checkpoint, este porque no se muere Vale ¿Me puedo comer un huevo? Por supuesto Y me dan otro Vale Hago mi checkpoint, tranquilamente Y ahora se supone que nos va a atacar Un gigantón Ay, no me mames, tío No me jodas No, no, no Me jodas No, 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 no Me cago en su puta madre Eh, qué lindo No, pues no me gusta esto Me gusta hacer una cosa La vaca La vaca Dice Un warris Hay un warris además Esto está cojonudo Esto es una mierda Oli Salvadme De él No hay un gigante Ahí está él Vale, voy a hacer una cosa Tío, qué asco Qué asco Qué asco Esto tiene que tener una solución Oli, qué tal Buenis Llevo dos semanas sin jugar, puede ser Dos semanas, tío Activamente estoy un poco Me apetece jugar Llevo mucho No juego ya Big, la vida adulta Jódete Jódete Trabaja Trabaja, humano Bueno, vamos a ver qué onda Dónde me quedé exactamente No recuerdo muy bien Ok, vale Aquí está Ah, ya me acuerdo Esto que hice Pero luego resulta que sí Te sale Ay Cago en la puta Este es un buen mod para Halloween Haya Wen Big, por favor No digas Haya Wen más en tu vida Haya Wen Mira que son dos Esta parte era jodida Vale Puede ser que mueras Puede ser que mueras Oye, tío ¿Por qué tienes tanta vida? ¿Por qué tanta? Hostia Da igual No importa Oye Vale Que estaba ese bajando El subnormal aquel Y me he puesto nervioso Tú eres tonto Ala Señor, déjanos Déjanos que nos vamos Vale Pues eso Que hice cierta parte Lo que pasa Puede ser que haya por aquí cosas He visto cosas ¿Esto qué es? Es verde Vale Munición de TMP ¿Para qué? ¿Para qué? Pero si luego Ya ves tú Luego no va la TMP Aquí Ay, bis La puedes vender Ay, bis Oye No tengo balas de esto ¿En serio? Tío ¿En serio? Oye Me cago en la puta, eh ¿Qué cojones? ¿Qué pasa aquí En mi ausencia? ¿Por qué no tengo balas de esto? Tío Pero tío No tiene gracia No tiene ni puta gracia Joder Hay más cosas por aquí Oye Diez cosas Que no tiene ni puta gracia No ves en Evil 8 Primera Quitarse sin munición De escopeta Cago en la hostia Va a comerme un huevo Porque si no Wait No hay aquí más munición De cosas Que me gustan a mí No de cosas que no me gustan Coño ya Vámonos Ashley Ay, Ashley Ven conmigo Pues todo me lo llevo Vale Lo primero que hay que hacer Aquí estos explotan Así que no sudan los cojones Déjanos Pero tío Me cago en la hostia Esta parte es una mierda Lo digo yo Que conozco partes mierders Partes mierders Hijo puta No No hay que fallar ni una Porque no tenemos balas apenas Si fallas Pierdes Big Te jodan Tío No, no A ver Vamos a ¿Por qué está tan oscuro? Eso otra No veo una mierda ¿Por qué no veo una mierda yo? Tú Y va Se mueren de dos Tío Tío Bicho de dos Zardo inmundo Que se muere de tres ¿Este qué coño le pasa? Oye Tú lo de caerte al puto suelo No lo ibas bien Me cago en su Tía la coja Verás tú La que nos va a liar Es un normal este Van a explotar Y tú aquí Explosión 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 ¿Puede ser que haya hecho esta zona Antes? Digo antes Cuando digo antes Vale Eso es porque a mí me da un derrame Mientras estaba No os preocupéis Y esto es porque a mí me sale de las pelotas Ya más no voy a gastar Porque más es vicio Venga Levántense A laburar Digo Tengo a alguien detrás Son plantas Sí Malgastación cuántica Bueno Esto para mí Esto para mí Tú mueres Déjame Déjame Cuidado con esto Este ha dado algo Sí ha dado algo Rifle pues Mis ganas Ha dado Vale Este pedazo de estiércol Oh Y se cae en la piedrecita Este pedazo de mierda Este pedazo de mierda Con patas Pues nada Va a morir No tengo más balas de esto Vente para acá Anda Vente para acá Que me cago en todo ya Pues estamos apañados Como dijo el oso Como dijo el oso Es el oso vicioso No es el oso normal Guau del mar Guau del mar Dios La vaca cósmica Tenemos a la maldita vaca cósmica ¿Dónde está el mea warris? Qué cerdos Tío Puto cerdos Inmundo Esto es de chiste Pero es lo que hay Vámonos 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 Ashley Estás muy cerca Tú aquí Deberías irte un poco A la puta mierda Ya Pesad Pero Big es Ashley Mátala Y si Y si las leyendas No mierda Vale 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 Está bien Está bien Joder ¿Se murió? ¿Murió? No va a morir Ay se murió Bien bien O sea Premios Inmundos Pues no eran tan inmundos Tío porque tengo tanta poca munición de rifle Me cago en todo Me estoy enfadando Como dijo el oso sabroso Vaya esa chica tiene demasiado escote Debería Debería disimular Leon disimula Dos palabras Tengo miedo ¿Qué es esto? A ver El tema de la TMP Me la dan para Para decir Ja 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 ¿Ves la TMP? Ja 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 Puedo usar Wait Follow Me Para identificar Enemigos En la oscuridad Joder No se ve un pijo Y eso que le he puesto el brillo A ver si hay más ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Flechas! ¡Flechas! Me jodáis ¿Qué es eso? Otra roca ¡Ay! ¡Ay! La llave gorda ¡Ah! Cosas Bueno Munición de rifle ¿Para cuándo? ¿Me lo podéis explicar? A ver si me dejan ver un poco La pinto ¿no? Parece ser que eso es lo que tengo que hacer Pintarla Mira con la hostia ¡Eh! 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 ¡Uf! Acoso tío El acoso se está volviendo fuerte En Resident Evil ¿Me dejan en paz? ¿Dónde están? Cerdo inmundo Hay aquí una roca inmunda Que me protege ¿Qué es esto? A ver Necesito rifle Y a mí no me dan rifle Pues Leon tuvo que escudir A ver A ver A ver A ver Un momento Que me estoy ¿Por qué tengo tan pocas cosas? ¿No debería tener más cosas? ¿Puede ser? ¡Holi! ¡Holi! Vale Estos dos hijos de puta Están ahí Vale Mira Warries aquí Puede ser Mira Warries Mira Warries inmundo Para tocarme milapoy Aquí Puede ser Déjeme Vale, 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 vale Vale, vale, vale Oh no Ah, pero necesito que venga Ashley Ashley, ven Obviemos a estos dos seres de luz ¿Dónde estás Ashley? ¡Ay! Vale ¿Podemos ir por aquí tranquilamente? Dime que sí, papi Sí, papi Yes ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Y la otra? ¿Y la otra? Oye, ¿por qué se ve tan oscuro? Un momento Se ve demasiado oscuro, ¿no? No, no Es que es así el mod O sea, yo soy emo Soy Leon emo Pero es que el mod es así Oscuro, oscuro Encima se estoy escuchando Una vaca Oye, el camino El otro camino Como que había que hacerlo también ¿No? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Vamos a echar un vistacillo Sí, ¿no? Sí, Big He hecho un vistacillo Digo yo, ¿no? Ay, ¿se puede guardar? Ay, vamos a guardar Vamos a echar unos vistacillos Porque ya uno no sabe ni qué hay Bien, rifle, bien Voy a dejarme sin recargar el rifle Por si hubiera un buhonero cerca Que va a ser que no Coño, hay como respiraciones Necesito rifle O sea, la gente se reirá de mí Pero necesito rifle, joder Eh... ¿Puedo? ¿Puedo? No creo Pero puedo A ver No Bueno, está claro que hay que ir Por el otro camino también ¿Podría hacer? ¿Se puede hacer algo que quiera hacer? Es la pregunta del millón Aquí hay gente también Eh... Tío, espérate Esto es algo entre él y yo Wait Oli... ¡Ah! Oye, oye Este me ataca Pero, buhonero ¿Por qué me atacas, tío? Y se va Adiós, buhonero Como un cencerro, eh Todo loco Vámonos Aquí no hay enemigos En la zona esta Sí que habrá enemigos Seguramente En el camino de la izquierda Mmm... ¿Habrá algo bueno? No lo sé ¿Qué es bueno y qué es malo? Voy a hacer una cosa Voy a pasar esta zona Y luego Si eso Hago el camino de la izquierda ¿Qué os parece? ¡Ay, mire! ¿Qué está diciendo? ¡Eloqueció! ¿Ese qué pasa? ¿Que no puedo? O sea, me voy a dejar El camino de la izquierda Para... Para antes del castillo Mira, estás loco Estás borracho Así es ¡Ey! 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 Y luego voy a ver ¿Dónde están ¿Dónde están? ¡Eso es lobo mierda? ¡Eso es lobo mierda! ¿Pero esto? ¿Qué cojones es? Pero esto no estaba antes, tío ¿Esto estaba antes? Yo es que no recuerdo Que fuera esto tan hijoputa ¿Dónde estoy? Por supuesto ¿Vienen todos? No sé si vienen, eh Vendrán juntos Mira, esta... Esta flash Granade Tiene sus nombres Pero no dan... O sea, no dan nada Aquí está una inmunición, tío Es todo mierda Putrefacción ¿Dónde están los putos lobos? Ah, mira Y si los reúno aquí ¿Qué nos jodan? ¿Aquí qué hay? ¡Ah, puto lobo! ¡Pinche lobo! ¡Pinche lobo! ¡Pinche! Vale, vale Voy a hacer una cosa Lo voy a reunir aquí A los putos lobos de los cojones Ah, mira ¡Risplay! ¡Dos! ¡Ay, gracias! Voy a dejar a Ashley aquí Voy a reunir los lobos Y los mato tranquilamente No veo No hay nada aquí ¿Y aquí por qué no hay nadie? Bueno, pues nada No hay nadie aquí Tú Te quedas Aquí Por ejemplo Como por ejemplo Y ahora si viene Un puto lobo De los narices Un lobo chingón Como suelen venir Los chingones Quedan ¡Mira! ¿Qué es eso? Aparte de lobo asqueroso ¡Mira el lobo, tío! Me mira como ¡Jejeje! Te lo mereces Te lo mereces Con gafas Bueno Me mira como